si estoy suficiente o que me falta aquí nada más que yo creo que soy capaz de hacer si no pues vendo el canal chicos estamos jugando nada más y nada menos que una partida con los chicos estamos acabando el directo justamente hace unos segunditos acabamos el directo que estábamos un directo muy pero que muy bueno así que si no se quieren perder ninguno de los directos que estoy haciendo últimamente por favor denle a la campanita así no se van a perder nada pueden ver todo el contenido y todo eso así que vamos allá llevo a ver si lo mata muerto y otra asistencia bien bien estamos jugando con la auge a3 por si alguno le interesa saber qué arma es la que tengo ahora mismo compañero mátalo por favor perfecto esta es la segunda partida que grabo en el día de hoy porque la primera la grabé con el micrófono apagado porque soy muy imbécil y se me olvidó que yo muté el micrófono cuando termino el directo así que ni cuenta me di que tenía el micrófono muteado pero bueno esas son las cosas que pasan cuando eres un youtuber profesional como yo metes las patas soy 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 muy malo ya lo saben todo el mundo pero bueno no pasa nada porque ya tengo una partida grabada una partida que me dice 48 kills hoy no quiero hacer o no no creo que me haga 48 kills no sé qué zona soy soy del otro equipo vamos a hacer el zona no y capturar para cuando chicos cuarto ahí ya empezamos con los trolls de mi equipo saben que los voy a banear saben que los voy a banear cuando me trolean así los usualmente termino baneando vamos allá 12 kills no está nada mal para empezar la partida para empezar la partida no está ni nada mal ahí está ya capturamos la zona bien zonas vamos a ver si los chicos se quedan atacando la zona que es lo que quiero si es que el yomo tiene 700 de vida acabo de ver en el comentario simon el yomo es inmortal el yomo tiene el yomo pagó con los bbox de Fortnite de aquí y le dieron 2000 de vida para cuando juegan la partida hay un hack que te pone vida infinita ya había jugado con unos cuantos que son así es bastante asquerosito la verdad pero pues hay gente que le gusta esas asquerosidades de los hacks así que hay unos cuantos suscriptores que juegan con hacks y los tengo baneados de Roblox así que si alguno de ustedes usa hacks sepa lo que ahí está el lag, ya empezó el lag ya sabe usted que oye ninguno mata de mis compañeros nadie mata por lo que veo eh 16 kills vamos a intentar llegar a 40 quizás 40 sea un número bastante alto pero vamos a intentar no no se pierde nada con el intento bueno intento del trickshot me está intentando hacer un trickshot así que oye el vinicio el vinicio tengo que cambiar esa secundaria ahora mismo porque es una basura secundarias qué demonios tengo yo aquí vamos a poner la tech 9 tengo la secundaria más basura del planeta me puse la que estaba usando para el reto anterior así que ya me disculparán pero no me interesa jugar con esa arma en esta partida estamos bastante atrás en zona y todo eso así que si no me equivoco hay un enemigo por aquí muerto epa el vinicio por la espalda usando la técnica de la ardilla asquerosa mucha gente tengo que se arrastre por el piso estoy loco porque lo baneen eso porque lo eliminen de roblox de verdad me parece lo más subnormal que tiene el juego ahora mismo lo peor si lo eliminan el juego evoluciona un montón toda esta gente que tiene un montón de kills en partida es solamente porque con el lag y los movimientos puedes matar 10 veces más rápido si no lo hiciera estarían todos muertos perderían contra la mayoría de las personas y eso lo sabe todo el mundo eso no es mentira eso lo sabe todo el mundo que es cierto vamos a intentar llegar a 40 dentro de la zona muerto The Master The Master está cogiendo una paliza no quiero decir nada pero no quiero decir nada y lo digo todo con eso que además se le están dando una paliza ahora me cogerá los comentarios y me los dejará todos llenos de kills así que recen por mí todo el mundo muerto ok, recargo no les pasa chicos que recargan el arma y justamente aparecen todos los enemigos del otro equipo justo cuando recargan el arma solo tienen que recargar el arma para que veas como les aparece en todo el mundo madre mía con la triple del yomo madre mía la tripletona le dicen la cuarentona Toast Bull eso es lo mejor es cuando salen todos juntos ahí es que te pueden hacer los kills de verdad cuando sale todo el equipo todos los enemigos juntos ahí es la mejor la mejor ahí te hace 5, 4, 6 cuando las partidas son así lo normal lo que yo hago es que spray yo disparo par de palas después de de muerto el enemigo por si aparece alguien más pues ya lleva uno ahí estaba un poco apretado eran demasiado ya habían salido pero oye 34 kills no está mal 34 kills no está nada mal me parece bastante bien acabo de tirar la granada muy mal recargo y vienen por este lado así que con cuidado soy yo infeliz ah coño no me está disparando a mí soy imbécil oye y mis compañeros que mis compañeros mucho tiroteo y poca ayuda ¿no? no corre corre muerto lo bueno de esta arma es que dispara demasiado rápido lo pillas en la cabeza se acabó lo que se le daba al muchacho asistencia que cuenta como muerte algo es algo 38 vamos a llegar a 40 yo creo estamos bastante bien yo creo que puedo matar dos más yo creo no lo sé sinceramente si estoy suficiente ok me falta un kill nada más así que yo creo que soy capaz de hacer un kill más de lo que queda de partida si no pues vendo el canal hostia cuenta como muerte oye que mejor que eso me encanta cuando cuentan los kills por muerte para mí es de las mejores actualizaciones del juego tiempo que metieron eso por cierto fue de las primeras cositas que metieron al juego oye y si matan a los que están campeando el punto pregunto ok a ver a ver a ver muerto muerto casi lo mato casi lo mato casi casi oye mi equipo 7-12 19 ya están perdiendo bastante fuerte ahí está de master cogiendo un par de balas más para el turno ya ay que fácil es cuando te los encuentras de espalda ¿no gatito? es muy fácil cuando te los encuentras de espalda es muy fácil Ingi te los encuentras de frente y te da el ataque esperamos la zona así que que asquito de verdad con la peu ¿en serio? oye no está en serio no hay nadie para espalda tengo que salir aquí atrás oye la partida está cerrada no vamos a ganar porque mi equipo no está atacando lo suficiente pero oye 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 que todo tal pascual pero nadie se le zafa un tiro y lo mata que le he dado un montón de disparos y no está muerto o gracias al cielo oye ¿y subió a un de nivel? ¿no? ¿en serio no muere? te digo que a veces los enemigos son inmortales en este juego tienen 9000 de vida como dicen como dicen los chicos ¿qué estás comentando? ¿no tengo granada? ¿en serio? a ver si me puedo subir ay que asquito si los pillo de espalda me hago 5 o 6 kills fácilmente es muy difícil mira este te puso la escopeta claro que si de master como estás pillando como estás pillando felpa como estás pillando felpa pues decides ni con esa me matas compañero váyase váyase a su casa joven váyase a su casa que está trolleando mucho no 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 corre muchas gracias por participar el VIP una granadita para allá abajo bien 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 perfecto epa muy bien muy bien el predict el predict estuvo muy bueno en esa partida 48 kills vamos bien vamos bien vamos bien oh está llegando más gente lo que significa más oportunidades para matar gente 49 kills vamos a llegar a 50 kills lo cual me gusta un montón y me emociona ahí se me fue la mano un poquito ahí se me fue se me fue un poquiteo bastante ahí me tiré un poco a lo a lo loco ahí se me fue un poquito la mano ahí se me fue un poquito la mano madre mía como vamos se me está yendo un poquito la mano sinceramente muerto yo disparé primero que es lo que quiero vamos a tirar un par de granadas que falso ya llegó ya llegó el tío el tío tiro falso ya llegó siempre pasa el que dispara los tiros con la 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 ni siquiera sabe a dónde disparó solamente dispara para el frente a donde le brilla el arma ya está oye le disparé también 55 kills no está mal ahí tengo alguien acercándose un poquito gracias al cielo porque estoy bastante por encima de kills de mi equipo así que a ver si matan a alguien muerto le di a alguien no sé a quién le di me va a darle un cuchillazo este lo sabía que venía por ahí esto es una locura de partida chicos le quedan 3 kills para llegar a los 60 lo veo un poquito complicado sinceramente asistencia en serio me dan asistencia bueno el jomo necesita 3 kills así que el jomo necesita uno más creo ahí estamos sí señor el jomo se la acaba de sacar de la chistera 61 kills chicos excelente partida vamos a perder pero chicos que ustedes creen valió la pena perder la partida si terminamos con una partida así ustedes me dicen chicos a mí me parece una partida excelente esas que si ay 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 el jomo se volvió loco disparando 62 kills oye partidón partidón y chicos partidón 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 no voy a salir más nada perdimos 62 23 muy buena partida 9000 puntacos así que espero que les haya gustado la partida de hoy chicos ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós